que dice la constitución de la república una cuestión que es medio no me gusta a mí no me gusta ese texto bueno tantas cosas de la constitución que a mí me parece que son tremendos errores dice que el vicepresidente ejercerá las funciones que le asigne el presidente claro mañana el presidente de la república puede decir a una persona quiero que me limpies los baños públicos y esas son las funciones que te doy o sea dependiendo del tipo le dice esto si esto no o te reduzco a una mínima expresión o te doy algo de protagonismo por último son por último son un binomio entonces cuáles fueron las funciones que le dieron cuáles fueron las funciones que le dieron al doctor borrero las funciones que le dieron es que se encargue del tema de salud es lo único que le dieron porque podían haberle dicho encárguese del frente social ya darle un poquito más de importancia solamente estos temas de salud perfecto que le dejaron allá así es que con esta cuestión se da esto de las vacunación y el presidente lazo en todo un acto le hace un homenaje a la ministra de salud y le felicita por la forma como condujo como condujo el tema de las vacunas y el tema de salud en el ecuador eso fue una grosería porque fue un poco decir usted lo hizo y el doctor borrero no hizo nada clarito o sea clarito o sea que no que no podemos entender la política es fácil de entenderla es nada más estar pendientes y estar estar precavidos para entender lo que pasa segunda se casa el hijo del vicepresidente del vicepresidente del vicepresidente se casa el hijo quien es el vicepresidente su socio su compañero de fórmula es como que si yo tuviera un estudio y se casa el hijo de mi compañero de estudio jurídico pues yo puedo tener cualquier actividad pero acompaños como no lo como no lo voy a acompañar pues tengo que acompañarlo porque es mi binomio él estuvo en esmeraldas y no fue al matrimonio del hijo del vicepresidente y como ahí metieron nadie a andar con esa organización en donde pusieron que en esa comunicación al municipio la persona que había estado organizando este evento que le retiren la gente indigente de la iglesia de san francisco y etcétera que eran terriblemente repugnantes que hicieron salió el secretario de comunicación de la presidencia decir si se comprueba que un funcionario público ha intervenido en esto actuaremos con la mayor contundencia qué tal que hubieran verificado o quien sabe verificaron que el que actuó en esto fue el vicepresidente qué pasó o sea van a actuar con la mayor contundencia en esto y de ahí para acá cuál es el papel que juega el vicepresidente ninguno ninguno sea lo tienen en el congelador porque y el tema de salud incluso ya no lo maneja él lo está manejando prácticamente la ministra de salud porque él se un poco como lo que quiso quiso hacer una especie de evaluación como usted el sistema de salud entonces visitaba el hospital tal y decía aquí no hay medicamentos aquí falta esto parte de aquí lo demás acá no le gustó el gobierno porque está un poco demostrando que hay un sector que no está atendido y que si bien no estuvo atendido en un co gobierno que tuvieron con creo pues ya es hora de que lo atiendan ayer no más salía semejante información o me parece que fue el día de hoy sobre el tema de los enfermos de vih de vih que están en un infierno porque no tienen medicamentos en hospitales públicos entonces cuál es el papel que juega hoy el ministro es una pregunta para el vicepresidente de la república cuál es su función dentro del gobierno porque si no está haciendo nada están violando la construcción porque no le están dando función entonces cuál es la función del vicepresidente ninguna ninguna entonces ahí hay ahí hay una crisis hay una crisis una crisis en ciernes porque además dependiendo del tipo de muerte cruzada que se dé si la muerte cruzada viene del parlamento viene de la asamblea nacional se queda a cargo de la presidencia hasta que se elija el nuevo presidente se queda a cargo el vicepresidente y entonces todo eso debe estar pesando y decir quién sabe si yo me animo estos me dan la muerte cruzada y he trabajado para el doctor borrero que sea que se que sea el que se posesiona entonces es un temita que la gente no lo ve pero que allí no hay una buena relación para nada hay una buena relación para nada pero no no que $T y Gracias por ver el video.